Disculpe señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Pregúnteme, güerita, pregúnteme ¿Otra vez usted? Sí, es que me trajo la ola Ah, bueno, bueno, bueno Regresando a la pregunta ¿Sabes si por aquí pasó el muro de Berlín? Pues yo llevo como dos horas Y no he visto pasar ni al muro ni a Berlín Pero si les veo, les digo que lo están buscando Pregúnteme, güerita Pregúnteme